Hola a todas, bienvenidas a este nuevo tutorial. En el vídeo de hoy vamos a hacer el modelo que veis en la foto y los materiales que vamos a necesitar serían estos. Coger lápiz y papel para apuntarlos. Las explicaciones del patrón las podéis encontrar en la revista Patrones Mujer número 2. Una vez que tenemos el patrón impreso en papel o le hemos calcado de la revista, vamos a cortar por la línea de la talla que queremos hacer. Son patrones terminados, llevan costuras a un centímetro y los bajos están marcados con piquetes o aplomos. Vamos a empezar a cortar la blusa, doblamos el tejido al ancho de la pieza que estamos cortando, que en este caso es el delantero, sujetamos bien con alfileres para que no se mueva y la recortamos alrededor. Esa es ya la espalda y hacemos lo mismo. Doblamos el tejido al ancho de la pieza que estamos cortando, la colocamos en el doblez y la sujetamos con alfileres y la recortamos al filo del patrón. Doblamos el tejido de nuevo, vamos a cortar lo que es la vista. También el doble de la tela, cortamos la vista que remata la abertura que lleva en el delantero. Vale, continuamos con la manga, doblamos también el tejido, colocamos la manga encima y la sujetamos con alfileres. Igual, le recortamos alrededor al filo del patrón. Continuamos ahora con el cuello, el cuello lazo, que también doblamos el tejido. Y vamos a cortar lo que es el lazo del cuello, que se va a cortar en tejido doble y se cortarían cuatro veces porque no va abrochado atrás. Entonces, vamos a cortarle cuatro veces el lazo, recortamos alrededor. Damos los piquetes o aplomos. Ahora volvemos a dorlar otra vez el tejido y colocamos el otro lazo otra vez, el lazo otra vez de nuevo encima. Sujetamos bien con alfileres para que no se mueva y la recortamos otra vez. Damos los piquetes, también importante. Ahora le vamos a cortar a la parte de atrás o la vamos a calcar como queráis, en este caso lo estoy calcando, pero si le cortáis también no es suficiente. Lo que es la parte del cuello para sacar la entretela. El lazo no va entretelado, solamente iría lo que es el trozo del cuello, que sería hasta la altura de los piquetes. Doblamos la entretela y cortamos la pieza de patrón. Vale, vamos a cortar también lo que es la vista del delantero, doblamos la entretela y en el doblez la vamos a cortar, esta pieza. Vamos a dar todos los piquetes y aplomos antes de quitar el patrón. Marcamos las mitades y ahora ya vamos a coser. Nos marcamos el final de la pinza en la manga con el revés, con un rotulador o bolígrafo o con lo que tengáis a mano. Doblamos la manga y hacemos la forma de la pinza. Vale, este sería el delantero. Marcamos también la pinza del pecho. Para hacerla vamos a unir lo que son los piquetes y cosemos en disminución hasta la marca. Este es un lado del costado y el otro lado igual. Cosemos en disminución hasta la marca que hemos hecho con el lapicero. Esta es la vista que la hemos pegado a la entretela y este sería el delantero. Tenemos que marcarle el final de la abertura. Yo en este caso a las seis rayas, bueno cuadros, pero que es fácil cortarla. Si no, cortarla a la mitad. Esta es la vista igual, marcaros también el final. Vale, la podéis coser en este caso encima como estoy haciendo yo. Y la podéis abrir después. Vale, vamos a hacer la pinza de la manga. La otra manga de empezamos a un centímetro y terminamos de coser a cero. La otra manga la hacemos igual que esta. Vale, vamos a hacer ahora lo que es la abertura. Empezamos a coser a un centímetro y terminamos a cero también. Clavamos la aguja y giramos hacia arriba. Vale, y ya terminamos a un centímetro también. Fijaros, ahora rajamos lo que es la abertura. Le damos un pespunte justo a la vista. Continuamos también pasando el punto al otro lado de la vista. La tenéis que planchar ahora hacia adentro, hacia el revés. Vale, y ahora vamos a continuar haciendo lo que es la pinza del pecho. Empezamos desde el costado en disminución hasta la marca que nos hemos hecho. Ahora la otra pinza la vamos a hacer igual que esta. Empezamos desde los piquetes del costado en disminución hasta la marca que nos hemos hecho. Planchamos bien lo que son las pinzas hacia arriba, hacia la parte de arriba y planchamos bien la abertura del delantero. Vamos a coser la manga. Fijaros en los piquetes que lleva. Dos piquetes de esa delantero y un piquete de esa espalda. Cogemos el otro lado de la manga, igual cosemos en el delantero. Cogemos ahora lo que es la espalda y vamos a continuar. Encaramos los derechos y cosemos la espalda a la sisa de la espalda. Cogemos ahora la manga de la espalda también y la cosemos a la espalda. Vamos a hacer así con la prenda abierta. Estos serán lo que son los cuellos. Encaramos el cuello y vamos a coser lo que es la costura de atrás. Luego encaramos cuello con cuello y vamos a coser por la parte de arriba, justo hasta el piquete. Y luego uniríamos todo el lazo alrededor. El piquete de abajo, como veis, es el que marca lo que es el final del cuello, del escote del delantero. Entonces lo que tenemos que dejarla abierta es el trozo de abajo. Comenzamos a coser ahora la manga al delantero. Empezamos por la parte de abajo y vamos haciendo coincidir los piquetes hasta arriba. Cosemos ahora el otro lado de la manga, en el otro lado del delantero. Igual empezamos por la parte de arriba. Vamos haciendo coincidir los piquetes y terminamos el apartado de abajo del costado. Cogemos la manga de la espalda. Esta sería la espalda. Y empezamos a coser la espalda en la sisa de la espalda. Igual vamos adaptando. Nos hagan coincidir los piquetes. Ahora ya cosemos el otro lado de la espalda también. No lleguéis abajo del todo para luego poder cerrar mejor la blusa. Cosemos la vista y para sujetarla un poco al escote. Ahora vamos a hacer el cuello. Cosemos lo que son la parte de atrás de los cuellos. Abrimos la costura. Lo tenemos que hacer en los dos cuellos. Y vamos a empezar a coser por el piquete. Fijaros que este en el piquete sé que es el que marca el final del cuello. Y vamos a coser alrededor, uniendo los dos cuellos, los dos lazos. Giramos, hacemos la forma del lazo. Volvemos a girar. Y vamos cosiendo. Tenéis que unir el cuello en la parte de atrás. Con los dos cuellos. Vale, con la costura abierta, que no haga grueso, vamos cosiendo al alrededor. Vamos girando y vamos haciendo el lazo también, igual que hemos hecho el otro lado. Vale, clavamos ahí la aguja. Planchamos ahora bien el lazo todo con la plancha. Vale, tenemos que dar la vuelta y sacamos bien las esquinas y lo planchamos. El lado, uno de los lados, tenéis que doblarle centímetro para colocarlo ahora en el cuello de la camisa. Fijaros que yo armado ya todas las costuras y están planchadas. Hacemos coincidir el centro del cuello con el centro del escote espalda. Y vamos a coser el cuello por el revés de la blusa. Fijaros que os tiene coincidir el piquete que lleva el cuello con el hombro. Bueno, con el centro de la manga, que sería la pinza. Vale, este lado igual. Os tiene que coincidir lo que es el piquete con la manga, el hombro que lleva arriba, que es la pinza. Y el final del escote delantero con el piquete que lleva el cuello. Vale, luego por el delantero, le volcaríamos hacia el derecho, metemos la costura hacia arriba y le cerramos con un despunto al filo. Vamos metiendo la costura hacia adentro y la vamos envolviendo con el cuello para taparla y dejarla rematado. Hacemos coincidir los costados ahora. Como veis, cosemos primero un costado. Va y luego el otro costado. Y por último terminamos de coser lo que es el trocito este de la sisa, de la manga. Vale, continuamos con el otro costado igual, le cerramos el costado. Y luego la manga. Lo hacemos por separado, para que luego no haga grueso debajo de la sisa. Y luego ya terminamos de coser el trocito de la sisa a la manga. Vamos a comenzar a colocar el cuello por la parte del revés de la blusa. Tenéis que dejar el centímetro hacia afuera, o sea, darle un piquete para sacar el centímetro de costura. Hacer coincidir los piquetes. Vale, que sepáis que lo estáis colocando bien. Si nos coincide, pues que algo no va bien. El centro del escote del cuello con el centro del escote de espalda. Si os molestan los piquetes los vais quitando. Vale, cosemos hasta el final. Rematamos. Y ahora ya damos los piquetes, que hagan falta para que vuelva bien hacia el derecho. También cortar un poco el tejido sobrante, si veis que tiene mucho grueso. Y ahora ya por el derecho, volcamos el cuello y rematamos. Metemos la costura hacia arriba. Y le vamos pasando un pespunta al filo, para ir cerrando el cuello. Al borde se lo pasamos. Tenéis que plancharlo con la plancha importante para que os resulte más fácil. Veis, lo vamos cerrando. Vale, llegamos al final y rematamos. Vamos a cerrar el costado. Empezamos por la parte de abajo del bajo. Y a un centímetro de costura. Cerramos el costado. La pinza hacia arriba, importante. Ahora cosemos la manga. Rematamos. Ahora cosemos el otro costado también. Cosemos la manga. Vale, y terminamos de coser el hueco de la sisa con la manga. Vale, porque queda mejor, sienta mejor así la manga. Entonces ahora cosemos de seguido lo que es el hueco que hay debajo de la sisa. Vale, abrimos la costura de costado y la costura de la manga. Y hacemos coincidir las dos costuras y cerramos. El trozo este que hemos dejado antes sin coser. Y ahora rematamos bien la costura. Hacemos la boca manga. Rematamos lo que es la boca manga y hacemos un pespunte en paralelo como de dos centímetros alrededor del bajo. Vale, la otra manga la hacemos igual que esta. Ahora, empezamos por la costura, vamos girándola y al mismo tiempo vamos pasando un pespunte en paralelo. Vamos a continuar ahora haciendo el bajo. Vamos a continuar ahora haciendo el bajo. Hacemos un bajo de uno y uno. Damos por el costado. Y con los dedos vamos a ir doblándolo. Nos remetemos, como veis, los hilos que salen hacia afuera. Y vamos pasando un punto al filo. Vale, eso lo vamos a hacer todo alrededor de la blusa. Si queréis hacerlo más sencillo, también podéis remallar el bajo y hacerle un bajo de un centímetro. Vale, ya esta sería nuestra blusa terminada. Si te ha gustado este tutorial, pulsa me gusta y compártelo en tus redes sociales. Te recuerdo que puedes seguirme en Facebook e Instagram. Y como siempre, muchas gracias por estar pendiente de mis vídeos.